Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes siempre después de las doce del día hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo. La alternativa a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro saludo, nuestro sonido. A ellos un saludo muy, muy especial desde Cali y Bogotá. Hoy, catorce de febrero del año dos mil veintidós. Nosotros siempre con mucha información, la noticia del momento en el mundo, en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, es que la FIFA ha informado que el partido Brasil-Argentina suspendido se tiene que jugar. Claro que jugarlo estaba en el calendario. La comisión anunció este lunes que el partido de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo se seguirá disputando en una fecha y locación definida por el organismo internacional, dice, se seguirá disputando. Como quien dice, como el partido ya había arrancado, van a seguirlo disputando. Ambas asociaciones de fútbol lucharon por llevarse los puntos del partido sin disputarlo. No, hay que jugarlo. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien será, bien será, señor, bien será. A ver, sí, los partidos hay que jugarlos. Además, qué drama con esos partidos Argentina-Brasil, porque el otro está pospuesto, ¿no? Qué drama con eso. Ese partido hay que terminarlo, si bien lo dicen. Un partido que está con fecha indefinida, ¿no, líder? Sí, no, no, todavía no le pusieron fecha, pero parece ser que los equipos estaban peleando en el escritorio que le dieran los puntos. Sí, para jugarlo. Hay que recordar lo que pasó. Recuerda, Marino, que el partido arranca y aparece una autoridad sanitaria de Brasil a indicar que no se estaban viendo los protocolos. Sí, claro, el lío que se armó, que sacan los jugadores y toda esa cuestión y tal. Si el show es mediático que tuvieron ahí, correcto. Y bueno, pues los partidos deben jugarse, sí. Repartición de puntos, no. Tienen que jugar su picadito ese partido que está aplazado. Que estaba, inclusive por eso me refería a eso, ¿no? Estaba para después de eliminatoria. ¿O sigue para después de eliminatoria, líder? Pues imagino yo que lo van a hacer después de eliminatoria, porque ya los dos equipos están clasificados. Serían unos puntos simple y llanamente como para cumplir con el calendario. Quien queda primero, quien queda segundo, bueno, en fin. Pero el partido hay que hacerlo, ¿qué tal que no? No, no hay que hacerlo, definitivamente. Es el partido que está postergado entre ellos. Que corresponde a la eliminatoria. Y continúa. Fechas, fechas siguientes en marzo. Sí, señor, tenemos fechas el 23 de marzo. Vamos a tener el partido contra Bolivia. Contra Bolivia en Barranquilla, hablando de lo nuestro. Contra Bolivia en Barranquilla y luego viajamos a Caracas para cerrar la eliminatoria en el partido que tenemos frente a la selección venezolana. O sea, la selección que maneja el técnico José Néstor Peikerman. Esas son las dos fechas que nos quedan de eliminatoria. Las dos fechas que quedan de eliminatoria, de esta eliminatoria, que pues está muy interesante, sigue siendo muy interesante, que tiene dos equipos arriba totalmente. Yo diría que tres totalmente clasificados. El tema es 24 de marzo, Colombia con Bolivia. Y luego nosotros vamos a Venezuela el 29 de marzo a enfrentar a Venezuela. En las posiciones, vale la pena recordar, porque Brasil está arriba, tiene 39 puntos, nada que hacer. Argentina tiene 35 puntos. O sea, por eso están diciendo que no juegan el partido, porque hay tres puntos de diferencia ahí. Ecuador tiene 25 puntos, para mí es clasificado, y de ahí para abajo lo que viene, ¿no? Uruguay con 22, cuarto directo. Luego Perú, 21. Repechaje. Luego Chile, 19. Peleando. Y Colombia, pues, esperando el milagro de la calculadora científica para que nos dé la clasificación. Bueno, tenemos que esperar simplemente, ¿no? Que se jueguen los partidos. Una clasificación muy ajustada para nosotros, una clasificación muy holgada, para los tradicionales, Brasil y Argentina. Ecuador no está clasificado todavía, o si no ves clasificado el líder. Ah, yo ya lo veo adentro, a los ecuatorianos los veo adentro, hace rato. Yo sinceramente creo que los ecuatorianos van al mundial de forma directa. Nuestra pelea es por el cuarto y repechaje. Cuarto y repechaje. Cuarto que hoy está Uruguay, repechaje que está Perú, luego viene Chile 19 y nosotros 17. Bueno. Muy bien. Bravo, bravo. Estavísimo. Sí, pero pues, mientras haya posibilidades, pues, hay que abrigar alguna esperanza, ¿no? Hay que abrigar algún tipo de esperanza. Bueno. Esperanza es lo último que se pierde, mientras respiremos estamos vivos. Es correcto, señor. Bueno. Y los equipos de Cali de capa caída, en Barrena, Duda América ha causado mucho revuelo en la hinchada. Hoy por hoy la afición no quiere saber nada, ahora sí que menos, de Juan Carlos Osorio. Y Rafael Dudamel entra en la cuerda floja viejo. Es que la cifra es alta. De seis partidos perdió cinco el Deportivo Cali. No, durísimo. De seis partidos y estar en el fondo de la tabla el campeón, por Dios. La tabla al revés. Sí, los dos equipos de la final. Deportivo Cali-Tolima. Tolima, líder en la tabla. Deportivo Cali-Colero. Incluso yo le supera a Patriota, ¿no? Y ya el equipo está, yo diría, completo. Porque vamos a ser claros. Duramel tomó un equipo que fue armado por Alfredo Arias. Ese equipo lo tomó Rafael, lo potencializó y logró el título. Temporada dos mil veintidós. Deportivo Cali hace sus negocios. Y le corresponde a Rafael Dudamel armar un equipo con otras piezas. Y este Deportivo Cali, digamos que ya es la impronta de Rafael Dudamel. Y no ha logrado todavía ponerlo a marchar. Yo diría que dejó una luz de esperanza. El primer tiempo por la Superliga. Frente al Deportivo Estolima. Pero, ayer un enfrentamiento contra Millonarios. Ya contando con todo el plantel. Porque Deportivo Cali ya tiene de Amores en portería. Si es que hay una gran diferencia entre Amores y Acevedo, pues ya está de Amores. Con sus refuerzos, con Gutiérrez, con Burdizo. Con la permanencia de Marsiglia, con Mafla. Con Robles. Con Leitor, otro refuerzo. Con Velasco, que ya estaba. Con Teo, que fue determinante para el título. Con Vázquez y Ángelo, que ya estaba. Ayer otro debutante. Yoni González. Ingresó al minuto sesenta y seis. Y en adelante, pues lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, que... Que sabe entrar Ortega. Que sabe entrar Balanta. Que no hacen gran diferencia. O no hacen la diferencia. Ingreso de Franco. Ingreso de Mosquera, que tampoco... Tampoco va a pie con bola. Y ahí está todo el Deportivo Cali. Ahí está todo el Deportivo Cali. Ese es el equipo del primer semestre de dos mil veintidós que tiene Rafael Dudamel. Entonces, hay que reconocerle a Rafael. Potenció un Deportivo Cali hasta llevarlo al título. Pero ahora, ya el equipo que corresponde estrictamente a su labor de reconstrucción, no despega máquina todavía, líder. No despega máquina. Y Millonarios, que trae una sequía de goles, no sé de cuántos juegos, tal vez cuatro. Pues ayer ha conseguido dos anotaciones, ¿no? Ha conseguido dos anotaciones. A través de Eraso, una pena máxima, muy bien ejecutada. Y de Sosa, que aprovecha un mal rechazo de parte del arquero de Amores. Y eso que Millonarios no trajo, a un hombre que es vital en su andamiaje, como lo es Macalister Silva. Ruiz se ha jugado un partidazo. Daniel Ruiz, un excanterano del Deportivo Cali, no líder. Daniel Ruiz, hoy por hoy, un jugador importantísimo en el equipo embajador. Y ganó Millonarios bien, ganó bien Millonarios. Dúdame otra vez, ¿se queja de los arbitrajes? Nuevamente, ¿se queja de los arbitrajes? ¿Viste algo como para que incidiera en el partido? Que tú digas, qué pésimo arbitraje de señor Espina. Es que, yo creo que nosotros, en línea general, no estamos atravesando por un buen momento arbitral. Hace rato que no lo hacemos. Yo creo que los árbitros también andan muy confundidos, muy errados en la toma de determinaciones. Lo que hoy te dan, mañana te lo quitan, que fue algo que dijo Dúdamell. Prácticamente lo digo ahí entre líneas. Yo veo que en el fútbol colombiano se está jugando muy fuerte y los árbitros se confunden en el momento de ir a tomar determinaciones. Pero también quiero decir algo que ayer leía en una declaración de Guatiola. Yo creo que está bueno ya de quejarse. Que todos no pueden ser los árbitros. Marisol Veí. Que, hermano, si te vas a quejar, pues, dice Guardiola. No digo Guardiola. Si te vas a quejar, hablando de los jugadores del Manchester. Si te vas a quejar, no tienes cupo en este equipo. Así de sencillo. Tienes que salir a la cancha a resolver. Y yo lo aplico para el fútbol colombiano. Entonces yo escucho. Lo escucho. Dúdamell se queja. Julio Comesaña se queja. El técnico real se queja. Y todo el mundo se queja. ¿Por qué no hablamos del fútbol? ¿Por qué no hablamos de los planteamientos? ¿Por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar, Marino? ¿Por qué nos queremos siempre desmontar por el tema arbitral? Sí, los árbitros, ya sabemos, no son buenos. No, son buenos. Y eso hay que resolverlo. Y la comisión arbitral lo tendrá que resolver y todo. Pero los equipos. Por ejemplo, yo pregunto. Yo escucho a Julio que termina el partido y va a una rueda de prensa y dice que no va a hablar de fútbol porque tendría que hablar del arbitraje. Entonces mejor se va. Y se para y se va. De la rueda de prensa. Y por qué no le expliquemos a la gente cómo le hacen al Medellín un gol a los 41 segundos. Y por qué no le contamos a la gente cómo a lo largo de casi 100 minutos el Medellín no logra conseguir un gol. Y no, y es que el arquero contrario es un muy buen arquero. Sí, pero para eso está. Hay que buscarle soluciones. Que el equipo contrario pega. Que el equipo contrario no juega. Que el equipo contrario se mete atrás. Que el equipo contrario defiende. Hermano, ¿qué hacemos nosotros para resolver ese problema? Pero no podemos quedar en eso, Marino. Sí. Yo creo que siempre, siempre los arbitrajes fueron discutidos. Siempre, toda una vida. No solo en el campeonato colombiano. En Copa Libertadores. En Copa América. En mundiales de fútbol. Lo que pasa. Es que ahora se suma un pretexto más de disculpa. Que se llama el VAR. Que se llama el VAR. Cierto. Por ejemplo, ayer me tocó hacer el partido de Bogotá. El partido de Santa Fe Pereira. Sí. Con una muy buena presentación de Deportivo Pereira. Sí que me gustó ese cuadro matecaña. Me gustó el equipo de Alexis. Márquez. Sí, correcto. Ah, bueno. Hay que diferenciarlos. De Márquez. Me gustó ese equipo. Que fue muy inteligente en su forma de plantear el partido. Yo digo que de lo táctico y estratégico. Superó a Santa Fe. Hombre, apuntando que Santa Fe tiene unas bajas impresionantes. Creo que son seis bajas. Ya tenía cuatro para comenzar el partido. Y en desarrollo del juego tienen que irse. Pues nada más ni nada menos que el goleador. El señor Morelo. Y el titular que es Castellanos. Entonces, así las cosas fueron complicadas para Santa Fe. Pero lo que le pase a Santa Fe no puede ser la razón para que gane el partido del Deportivo Pereira. Pereira hizo méritos suficientes para ganar su juego. Pero ahí entramos también al tema de la discusión, ¿no? Porque lo de Castellanos, su lesión, obedece a una infracción que todo el mundo reclama como roja. Luego de revisar el VAR. Entonces, si antes se le cuestionaba el trabajo de los árbitros por sus decisiones. Ahora el VAR es un pretexto único para eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pretexto tan grande se ha creado en el VAR! Porque el VAR también entra en mucha minucia, ¿no? Minucia que no se manejaba antes. Así que a lo mejor no, yo creo que estamos ahora censurando o mejor juzgando o mejor sancionando una serie de infracciones imperceptibles para el ojo humano. Tanto para el ojo del árbitro como para quienes estamos en una tribuna o en una cabina de transmisión. Entonces, hay una minucia que lo pone a pensar a uno y a dubitar, ¿no? Bueno, yo por la punta del guayo no invalidaría ese gol. ¿Cierto? Y como eliminaron la famosa intencionalidad. Luego tenemos las famosas manos dentro del área. ¡Ay, qué camello con esas manos, líder! ¡Qué camello con esas manos! De hecho, de hecho, ayer a Santa Fe... Lo de Cano, sí. Sí, le entregan un penal en una mano que, sinceramente, para mí no era penal. Para mí no era penal. Bueno, se la entregaron. Pero te digo, entonces nos estamos quedando solamente en esas cosas. O sea, nos estamos quedando en los hechos puntuales y no estamos viendo lo general. Me parece que aquí lo más importante es mirar lo general. Cómo se está jugando, cómo nos paramos, cómo estamos resolviendo. Mira el tema de Alexis García. Por eso te dice la salvedad, Alexis García. Alexis García, que fue un exquisito del fútbol, pues sus equipos no son exquisitos para jugar al fútbol. Son todo lo contrario. Son equipos incómodos, son equipos fastidiosos para enfrentar. ¿No? Contrario a lo que uno podría pensar de Alexis como jugador de fútbol, que fue un hombre exquisito. Pero resulta que, entonces todo el mundo se pega de eso. No, que es que mira, que es que la equidad se mete atrás. Que es que la equidad renuncia a jugar. Que es que mira cómo pegan. Que es que mira tal cosa. Que es que mira que no hacen nada con la pelota. Mira que... Mi hermano. Así juega la equidad. Y si la equidad juega de esa manera, puede que te guste o no te guste. Si me pregunta a mí, no me gusta. Pero esa es la realidad que se ve. Entonces yo, como técnico del equipo contrario, sé cómo juega la equidad. Tengo que buscarle cuál es el punto débil y por dónde le voy a entrar a la equidad. Pero eso de salir, pues, es a llorar porque la equidad juega de esa manera o porque Alianza Petrolera se le metió atrás al Atlético Nacional. Eso no tiene sentido, Marino. Eso no tiene sentido, por favor. ¿Cómo así? No, no, no. Entonces resulta que la equidad se mete atrás, la equidad es ese tipo de fútbol y es malo. Pero cuando se lo vemos al Atlético de Madrid decimos que verraquera Simeone, ¿no? Que verraquera Simeone. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo sale? ¿Cómo pega? ¿Qué temperamento? ¿Qué táctico? Ah, ya. Entonces con Simeone sí, ¿con García no? No, hombre. ¿Qué táctico? Porque ahora hasta las faltas son tácticas, ¿no? Ahora hablamos de faltas tácticas. Correcto. Sí, si el asunto en el fútbol fuera únicamente encerrarse, pues Brasil no ganaría tan holgado una eliminatoria. Porque todos se encerrarían los nueve restantes y entonces Brasil no ganaría. No, el rival puede jugar como le dé la gana, como se le antoje, como le parezca al técnico, con el fútbol que puedan desarrollar los jugadores que mandan a la cancha. Pero la responsabilidad va a ser siempre el oponente. Ahora, yo por el contrario digo, líder, a lo mejor estoy equivocado. Me parece que los equipos en Colombia, hoy por hoy, están jugando mejor al fútbol que hace 40 años. Y eso lo comenté en días pasados con mis compañeros aquí. La mayoría de los equipos colombianos ya tienen una propuesta futbolística. Hay algún respeto por la pelota, hay alguna intención de jugar bien al fútbol, de manejar el balón. Acuérdate que llegamos a un momento, o en un momento a llamar táctica del murciélago, que eran los once colgados del travesaño, colgados del palo. Pues sí, uno ve equipos que defienden un resultado, claro. Pero no de la manera como antes se hacía. Yo he visto en Jaguares cosas interesantes. En muchos partidos. Buen manejo del balón, triangulaciones, esquemas tácticos interesantes, fútbol interno, fútbol de banda. He visto que manejan los bloques muy bien, las presiones altas, las presiones medias. Luego todo el equipo hace eso, ¿no? Ahora después tenés un resultado y que en unos cuantos minutos cualquier equipo lo defiende. Algunos lo defienden con la pelota. Lo que quiero significar es que el fútbol colombiano en esa parte ha evolucionado. Ya todos los equipos tienen la idea de jugar al fútbol, ¿o no? No, hay trabajo. Eso habla bien. Hay trabajo y eso habla bien del fútbol. Lo que no habla bien son tantas excusas. Eso es lo que no habla bien. Entonces, hermano, yo me pongo a mirar. A ver. Partido Nacional Alianza. Entonces, en Alianza juega Leonardo Saldaña. Lo voy a decir con todo respeto por ellos. Leonardo Saldaña. Juega un Rubén Mancarrés. Juega un muchacho Brian Hill. Hombre, yo como jugador de fútbol de nacional, que me gano lo que me gano, me daría pena salir a decir, me daría pena salir a decir que esto me complicaron el fútbol. Que esto me complicaron el partido. Me daría pena decirlo. ¿Entiende? Porque si yo me gano lo que me gano, y por eso soy jugador de nacional, es porque debo ser muy superior a estos que acabo de nombrar. Y los nombré por nombrar cualquiera. Si me voy al tema del Medellín, me pasa exactamente igual. Si me voy al tema de Águila frente a los jugadores de América, me pasa exactamente igual. Entonces, dejemos tanta excusa, Marín. Dejemos tanta abogada. Estamos de acuerdo. Y mira, por ejemplo, ese fenómeno del Junior. Únicamente gana de local. No gana de visita. Con semejante banda, por el amor de Dios. No, hay que coincidir, guste y a quien no le guste. El gran equipo de Colombia es de Portesto Lima. Si no estoy mal, ayer hizo seis rotaciones el técnico Torres. ¿Ganó de visita, viejo? ¿Ganó de visita? Con seis rotaciones. ¿Qué bueno sería? ¿Qué bueno sería, y esto para el politólogo, perdón que le ponga tanta tarea, pero hacer la suma de los puntos en los últimos diez torneos del fútbol colombiano? Que son dos por año, ¿no? Vamos a mirar los últimos cinco años, los diez últimos torneos, para ver el puntaje general de todos los equipos. Y creo que Tolima los supera. Así, abuelo de pájaro. Porque es un equipo que ha mantenido una regularidad. Una regularidad en lo que corresponde a su rendimiento y producción. Y Tolima también vende. Tolima también se desprende de jugadores. Que esa es la otra, ¿no? Ya no más llanto, pues, con la idea de Colorado y de Valencia. Ya no más. Perdónen que sea tan crudo. Pero los muertos se lloran un determinado tiempo. El luto se guarda por un determinado tiempo. Pero luego la vida continúa para todos. Y los que se fueron, se fueron. Pero en cada partido, la ausencia de Colorado, la ausencia de Valencia, luego lo de Preciado, hasta Menose, que aquí le decían Malose, he extrañado a un Deportivo Cali. Y ahora en América vamos a extrañar a Ortiz, a Andrade y a Batalla. No, no. Ese es el trabajo de los directivos. Ese es el trabajo de los técnicos. si tú, hermano, vendes en tu vida normal, en el fútbol, algo pues debe reponerlo. Debe reponerlo. Si no lo repones, te queda el hueco. Tú vendes tu ventilador, debes comprar otro ventilador, viejo. o si no te mueres de calor. Así de sencillo. Pero pues ya estamos en la sexta fecha y dale que dale, con que Colorado, con que con Valencia. No, ya no más. La gente pedía a gritos, yo lo recuerdo, la salida de Juan Camilo Angulo. Pues ahora, por ahí he leído varias plañideras. Porque Juan Camilo Angulo no está en Deportivo Cali. No, no. Los muertos se lloran un determinado tiempo. Se guarda el luto un determinado tiempo y luego la vida debe continuar. Creo que en eso estamos de acuerdo, líder. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es lo que hay. Uno no puede hablar tanto del que se fue. Uno tiene que hablar de lo que hay y a ver cómo lo vamos a resolver con lo que hay. Pero eso tampoco, eso me da pie para lo otro que también hemos cuestionado tantas veces, Marino. Yo cuestiono los proyectos deportivos, los cuestiono. Yo cuestiono a los dirigentes del fútbol. Yo los entiendo, qué tal que no los entendiera. Entiendo que el fútbol de hoy, hermano, o vendés o te quebrás. Y si no vendés, pues no vas a tener con qué sostener una planificación económica de un año. Pero hay que saber vender. Yo pienso que hay que saber vender. E insisto, vendes un jugador, tienes que tener un reemplazo. Y mucho más cuando tienes un compromiso por delante tan importante como ser el campeón de Colombia en el caso del Cali, ¿no? Y tener una participación que se viene ya, que es la Copa Libertadores de América, donde tienes que llegar con un equipo que te brinde por lo menos la tranquilidad de que ese equipo va a competir de tú a tú. Pero esa historia puede que no, que vamos a la Copa Libertadores y que nos eliminen en la primera ronda y se acabó porque pues no nos da para más sino para la primera ronda. Y lo más grave aún, que cuando ya el año escolar empezó, ¿cierto? Voy a poner ese ejemplo. El año escolar empezó en el mes de febrero, todavía en abril estamos comprando los cuadernos. No, 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 no. Si el año escolar empezó en febrero, hermano, tenemos que tener los útiles en febrero. Si el campeonato arrancó en febrero, arrancó en enero, tenemos que tener el equipo como es. Pero arranca el campeonato y comenzamos a vender también. Y seguimos vendiendo en pleno campeonato. Entonces, ¿dónde está el proyecto deportivo? ¿Dónde está la seriedad del torneo? Eso no, eso yo no lo compadezco. Pues por más que tengan razón en el tema de que si no venden se quiebran. Pero no así, Marino. Y también con eso le das mucha mucha opción al técnico del famoso yantén de la disculpa, ¿no? Entonces, la disculpa, como técnico me vendieron y no me trajeron y encima los árbitros me perjudican. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Sí, pero solamente te voy a decir esto para que se quede como reflexión. También es cierto que los técnicos se acomodan y por eso ellos son responsables de lo que pasa. Porque un técnico, póngale el nombre que usted quiera, Gabriel Ochoa, Carlos Bilardo, el que sea, le hacen eso y le dicen hasta luego, ahí les dejo el equipo, chao. Claro, ya regresamos, frente a frente. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno, Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Algí la rosa! Tomémonos un tinto y abrázame, si puede ver lo que quieras, tomar café. Tinto, trinto, trinto, mi Colombia no que quieres, trinto. Para que pueda que me lamento, pinto, pinto, me buscarte, tomémonos un tinto, esperamos también vos, café. ¡Algí la roja! ¡Algí la roja! Leonardo Gallego Arroyave, su candidato a la Cámara, marca este trece de marzo la L del Partido Liberal y el ciento trece. Somos Organización Política Arroyave. Publicidad Política Pagada. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás diez en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días después de las doce, vamos a estar a la una de la tarde. Bueno, Marino, ya se dio lo que tenía que darse, ¿no? Yo creo que, que en eso también tenemos que ser como muy conscientes y muy claros. Lucho Díaz arranca con el equipo de Liverpool, tiene unos minutos en un primer partido, tiene un partido completo después, le va bien, estamos muy contentos, pero hermano, cuando llegan los que llegan, hermano, esos son los titulares, él va a tener que pelear un puesto ahí. Para todos será claro, ¿no? Para todos será claro, ahora ha sido suplente, y bueno, le corresponde eso, ahora, felizmente para él, o en su favor, que cuando le tocó soltar a la cancha lo hizo bien. Allá también tiene un trabajo de semana, hay un técnico que lo está supervisando, que lo está mirando, y ya correrá por cuenta de Luis Díaz, una liga muy competitiva, una liga de mucho nivel, un equipo de nivel, no es tan sencillo, pero el jugador tiene la condición, y todo pasa por él ahora, todo pasa por el líder, ahí no hay caso. Sí, sí, no, así de sencillo, tiene que ganarse un espacio, lo tiene que ganar, cuando el líder, comenzó a buscar a Luis Díaz, o se hizo pública la noticia, porque lo estaban siguiendo hace rato, uno de los argumentos que se planteó, que yo escuché y que leí, era la participación de Sadio Mané, y la participación de Salah, en la Copa de África, y que el campeonato, el campeonato en la liga inglesa arrancaba, y el técnico quería tener un delantero, quería tener otro delantero, ¿por qué? porque allá sí piensan en los proyectos, allá sí piensan en los proyectos, acá no, allá no, que es que Sadio Mané está en la Copa de África, no, que es que Mohamed Salah está en la Copa de África, y entonces el técnico dice, bueno, entonces yo necesito un delantero, lo vamos a traer a un delantero, busquemos los mensajes, estos vuelven, no, aquí no, aquí, aquí, aquí es distinto, aquí salen de los jugadores, y después, ay, ¿y ahora qué hacemos? No, la cantera, y entonces, y tal, y después nos ponemos a llorar por lo que se fue, por favor. Hombre, no quiero pasar por alto un pequeño cambio de frente líder, pues para lamentar el fallecimiento de Fabio Restrepo, el actor, yo diría, sí, homónimo de nuestra voz oficial de M3 Estéreo, sí, este, yo creo que de los mejores actores naturales que hemos tenido en los últimos tiempos, sí, le fue muy, pero muy bien a Fabio, en la serie de televisión, en los largometrajes que trabajó, se lo llevó, el COVID-19, mi estimado líder, ¿ah? Lucharon con él, y se había llevado al hijo, correcto, lucharon con él, los facultativos, pero fallece el hombre, Fabio Restrepo, un tipo queridísimo, y un hombre que se le va a ganar un lugar, ¿no?, en la cinematografía colombiana, absolutamente actor natural, yo no sé quién le manda a él, alguna vez él con los hijos, grabó una pequeña escena de él como agonizando, falleciendo, y se lo mandó a alguien, no sé si a Gaviria o a quien se lo envió, lo cierto fue que le dieron condiciones, con ese videíto, le dieron la oportunidad, y se afianzó, e inició su carrera, que yo diría, como actor natural, ha sido el más importante, de los últimos años en Colombia, pues bueno, más en su tumba, que el señor la recibe en su reino infinito, quería únicamente, hacer ese pequeño paréntesis líder, para continuar hablando de fútbol, encasillado, encasillado en las narconovelas, en las narcoseries, ahí lo encasillaron siempre, y había leído ya, hace algunos días, precisamente cuando se hablaba de la enfermedad, que económicamente, estaba en una situación muy difícil, muy, pero muy complicada, como la gran mayoría, la gran mayoría de los actores, terminan en situaciones muy bravas, oiga Marino, lo quiero felicitar hombre, y esto no es COBA, pero lo quiero felicitar, ¿por qué? porque, ahora cuando usted dijo eso, yo dije, uy, pero Marino ahí, ¿cómo así? cuando dijo que Daniel Ruiz, era de la cantera, o había sido de la cantera del Cali, y efectivamente, fue de la cantera del Cali, ¿qué dato ese Marino? ¿qué dato ese? yo no tenía la menor idea, yo lo tenía, como jugador bogotano, salido de la, de Fortaleza, de Fortaleza Fútbol Club, llegando precisamente, al equipo de los millonarios, pero ese es un, un, un dato bien bravo, es jugador de la cantera del Cali, inclusive, si mal no recuerdo, va una selección juvenil colombiana, estando en la división de menores de Deportivo Cali, qué ojo, ¿no? del que lo desechó, debe tener un ojo de vidrio, seguro, jugador muy completo, y lo mejor, y tiene mucho por aprender todavía, ¿no? tiene mucho por aprender todavía, es buen jugador, muy buen jugador, es muchacho, y está muy joven, ese sí que uno puede decir que es futuro, futuro, claro, es que cuando hay la condición, y el jugador está joven, y está dando primeros pasos, ahí, hermano, hay un futuro, ahí hay un futuro, otra cosa es recuperar jugadores, un jugador que ha sido importante, que luego desaparece, alguien lo lleva, lo rehabilita, es muy distinto, a ver, un caso de Rangel, por ejemplo, para nada, hombre, ni sonaba, ni tronaba, cuando vino a la América, ¿en América sale como goleador? Ese, ese sí que es un caso bien raro, ese de Rangel, ese sí que es un caso, que yo me pongo a veces a pensar, a ver, yo conocí a Rangel, jugador de fútbol, en Alianza, en Alianza, ahí estaba con Estrada, ¿no? sí, el técnico era Híctor Estrada, y ese equipo tenía a Carrascal, tenía a Palomeque, tenía a Rangel, estaba Nieto, estoy aquí haciendo memoria, de quienes estaban en ese equipo, creo que estuvo Aguilar, y, y sí, Rangel ahí, marcó unos goles, tal cosa, y de allí, comienza, pues, ese muchacho de recorrido, se lo llevaron para Nacional, no dio pie con bola, se terminó por allá en Junio, no dio pie con bola, papá, comienza a dar vueltas, y llega a la América, y en el América, se convierte, en el jugador gol de la América, bien interesante ese tema, de Raquel en el América, y se va de la América, y otra vez comienza, ¿no? a no dar pie con bola, rarísimo ese caso, rarísimo Marino. Sí, claro, entonces, ¿por qué llegamos al tema de Rangel? ¿Por qué es muy diferente un jugador? Por ejemplo, mira lo de Ruiz, el repunte de Ruiz con Cortulua hoy día, marcando goles de fecha, figura de cancha, el jugador más importante de Cortulua de Ruiz, jugador que también tuvo un comienzo brillante, luego desapareció, y ahora tenemos a un Ruiz vital en Cortulua, entonces son situaciones muy distintas, a un jugador joven, jugador que comienza, y ya con semejantes condiciones, pues, es el caso de este muchacho, David Ruiz de Millonarios, y que seguramente al lado de McAllister, debe aprender muchas cosas del fútbol, McAllister ya está, en una madurez absoluta, y para él debe ser muy bueno, esa compañía de McAllister Silva, hay un par de jugadores en Millonarios, que a mí me parece que tienen un futuro impresionante, el uno es este pelado, este pelado Daniel Ruiz, un futuro impresionante, y el otro es Steven Vega, a el volante, ese Steven Vega juega muy bien, bueno, contame algo de ese Sosa, ola, que ayer marcó el segundo gol, bueno, que llegó, que llegó, que jugó en Jaguares, que en Jaguares marcaba diferencia, que no jugaba los partidos completos, pero que es un buen jugador, que llega a Millonarios, pues, Millonarios lo consigue como refuerzo, y ahí está, y ahí va, y él tiene que convertirse, al lado de McAllister, en los hombres que lleven precisamente a Millonarios, pero si me vas a preguntar, que es un gran jugador, te digo que no, te digo que es un jugador cumplidor, me parece un jugador cumplidor. Sí, yo lo vi muy interesante ayer, luego lo de Gineas, sigue siendo vuelto Millonarios, aunque pues tiene su reparo desde luego, y, y Erasso estuvo, muy sobrio, ¿no? El cobro de la pena máxima, lo vi muy seguro, muy seguro en ese cobro, y por lo menos Millonarios abandonó la sequía. Pero es un jugador muy, muy distinto, muy distinto, a Fernando Uribe, así claro, y más distinto aún, al Chicho Arango. Este es un jugador al cual hay que tirarle la pelota arriba, para que el de cuatro o cinco pelotas que tenga de gol, meta una. Sí, claro. Pero si quieren, pues, que él arranque jugando desde atrás, tocando la pelota, no, no es el jugador para eso, no es el jugador para eso, y, y ojalá, yo espero que le vaya muy bien, porque uno le desea lo mejor a todo el mundo, pero uno tiene también que mirar las características de los jugadores, y, y tiene un peso, tiene un piano encima, el piano encima de que tiene que reemplazar a Fernando Uribe, que fue goleador de Millonarios. Lo de Junior llama la atención, ¿eh? Equipo no puede de visita, habla. ¿Ah? No puede de visita, ese equipo no ha ganado, ni ha empatado, creo que ha perdido los tres, de visitante. Voy a mirar, voy a mirar Junior, a ver, el que ha perdido los tres de visitante, también es el Medellín, ¿no? El Medellín ha perdido los tres de visitante, no hace un punto por fuera del Medellín, a ver, voy a coger los últimos partidos acá, voy a abrir aquí, a ver, ahora pues, a ver, hablamos aquí, en la fecha uno, ¿de dónde jugó Junior? Junior, Junior, en la fecha uno, a ver, voy a buscar aquí, en la fecha uno, ¿de dónde jugó Junior? Para darme cuenta, cómo le fue al Junior, jugó del local, le ganó, a Patriotas de Poyacá, fecha uno, ha ganado tres y ha perdido tres, ha ganado tres y ha perdido tres, ¿cómo te parece? De los seis partidos, no empata todavía, en la fecha dos, perdió con Nacional, tres a uno, eso te cae el partido, el mejor partido que ha hecho Nacional ese, ¿no? Pues sí, por la calidad, en la fecha tres, en la fecha tres, Junior, 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 la fecha tres, fecha tres de Junior, ¿dónde está Junior? Que no te veo, que me hiciste, Junior, 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 1-0, le ganó la equidad, en Barranquilla, en Barranquilla. Son tres partidos ganados en casa, tres partidos perdidos de visita. ¿Qué es la jerarquía? Y hoy por hoy, hermano, octavo en la tabla. Santa Fe, en la cuarta fecha, le ganó a Junior, visitante, dos goles por uno. Bueno, todos sabemos perfectamente que en la liga colombiana basta con ganar los partidos de local, pero pues hay equipos que tienen mayores exigencias. Ah, pero Marino, yo te digo una cosa, hermano, estos equipos de fútbol, sobre todo esos equipos, que le meten ese billete, hermano, que le meten ese billete, ¿cuánto billete le han metido al Junior? ¿Cuánto billete le ha metido al Junior en esta temporada? Solamente para que hablemos de esa temporada. ¿Para ganar solamente los partidos de local? Sí, claro. ¿Cuánto billete le metió Nacional a Gio? Te pregunto, hasta hoy lo de Gio en Nacional, ¿qué? No, nada, nada. Muy buen jugador, de muchas condiciones, con esa condición técnica impresionante que mantiene, pero físicamente lejos, ido, totalmente en la parte física. Entonces, es que estaba diciendo ahora, no, que es rescatar jugadores, y entonces aparecen jugadores nuevos, como el pelado Ruiz, Daniel, tal, bueno, listo, y entonces pusiste la comparación de Luis Carlos Ruiz, listo, que llega al Tuluá, y lo recuperan y tal, pero la verdad es que nos estamos volviendo, pues, equipo para recuperar jugadores. El señor Miguel Borja, ¿cuánto esfuerzo ha hecho Junior por traer a Miguel Borja de nuevo? ¿Y cuál es el rendimiento de Miguel Borja? Te digo, se le mojó la pólvora a Borja. Ah, ya, y entonces me estás hablando de Giovanni Moreno, ¿y cuánto, y cuál ha sido la producción de Giovanni Moreno en Nacional? Y me vas a hablar de Don Lampabón, ¿y cuál es la producción de Don Lampabón? No, no, tampoco. Tampoco. Mucha inversión para estar a la par con el resto, pues, demasiada inversión, demasiada inversión, que es lo que mucha gente en ocasiones reclama, ¿no? Que por qué no le meten plata a ese equipo. Estamos de acuerdo, pero hay que saber invertir en plata. Por ejemplo, te digo, ya la hinchada del Deportivo Cali anda cabrera con lo de Leito, ¿no? Ayer es quien genera la pena máxima que ejecutaba por el ASO determina en ese momento en el cierre de la primera mitad de 1 a 0 en favor de millonarios. Jugador recomendado totalmente por Rafael Dudamel. Rafael estuvo en el fútbol de de Chile, fugazmente, allá lo conoció, y lo referenció para el Deportivo Cali. Y ya la gente, por estos días, viejo, anda diciendo, bueno, ese chileno, ¿qué? Sí, claro. Porque es que uno espera, uno espera, uno espera, uno espera, soluciones, y te valen un billete, estoy hablando de los jugadores colombianos que estamos recuperando, te valen un billete, pero luego tenés que mirar, inversión contra resultados, por ejemplo, preciado, el Cali trajo preciado, hermano, preciado fue una buena inversión para el Cali, marcó goles, preciado, tuvo resultados, preciado, entonces uno dice, bueno, ahí viene, es un jugador que vale la pena, Adrián Ramos, América va y trae a Adrián Ramos, y Adrián Ramos se ha convertido en lo que se ha convertido en América, jugador importante en América, pero hay otros hermanos que dan la impresión de que, bueno, vamos a terminar a Colombia, a ver, terminemos, pues allá ganándonos unos pesitos allá en Colombia, a ver cómo terminamos, no, hombre, así no es. Y lo del Tolima es, es formidable, de seis partidos ganó cinco, mijo, y perdió uno. Todo el mundo habla de técnico, a ver, voy a decir esto, todo el mundo habla de técnico, para la Selección Colombia, hay unos que se ofrecen, para el técnico de Selección Colombia, y otros lanzan candidatos, candidatos, van candidatos bien, ahí como estamos en zona electoral, tiempo electoral, pues los candidatos nunca sobran. Ahora, ¿será que Hernán Torres no tiene quien lo promocione? Sí, hombre, a propósito líder, ¿leíste la columna de Meluc? ¿Sobre qué? Te la voy a leer, porque ya vi que no la leíste, y no es pecado no leerla, para eso estamos aquí, para darnos la mano el uno y el otro. Meluc le cuente en la columna de Gabriel, paréntesis, Juan Carlos Osorio, el regalado, se pone en oferta, se autoconvierte en gangazo, en ofertazo de supermercado, empague tres y lleve cuatro, y arranca Meluc con su columna. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que suponga el destino, serás para mí, para mí, obsesión de Pedro Flores. Comienza así. Luis Juan Carlos Osorio, con la selección Colombia, es una obsesión, como el bolero, una perturbación anímica, producida por una idea fija, o recurrente, en este caso, ser el técnico del equipo nacional. Lo ha querido desde antes, de que nombraran a José Pekerman, como lo he contado, en esta misma columna. Por esa época me llamó, para proponerme, que lo apoyara, para el cargo de ser, por ser colombiano. Sígueme, en su columna. Ahora, Julián Céspedes, reportero del canal WinSport en Medellín, y el Valle de Aurrá, contó en Twitter, que Osorio, le dijo que estaba listo, para dirigir la selección Colombia, de inmediato, y gratis en un comienzo, en lugar de Reinaldo Rueda. Hablé con Céspedes, me dijo que charló con Osorio, el sábado pasado, durante 40 o 50 minutos, antes del partido, entre Río Negro y América, afuera del Camerino de la América, en el estadio Alberto Grisales, y en la zona donde los reporteros, disparan preguntas a jugadores y técnicos. Céspedes, era el productor de ese juego, para la transmisión del canal, dueño de los derechos de la TV de la Liga. Le pedí que reprodujera esa charla, y así lo hizo. Le pregunté por la selección y me dijo, no solamente por los partidos que quedan, como así le dije, vea, le doy un año más gratis, para que vea que no es por plata. ¿Puedo decir eso? Le preguntó el amigo Céspedes a Osorio, le dijo, usted verá, dígalo si quiere. Plop, recontraplop, Juan Carlos Osorio, así las cosas, no es un renegado, es un regalado. Por su obsesión por tener el primer cargo técnico del fútbol colombiano, Osorio se pone en oferta, se autoconvierte en gangazo, en oferta de supermercado, empaque tres y lleve cuatro. No es amor a la patria ni a la camiseta, no, es una obsesión casi enfermiza, que lo hace cometer, al menos esta vez, una grosería con rueda a su colega. Cuando yo era pelado, y le contaba a mi mamá, de mi enamoramiento por una muchacha, ella me decía, mi hijo, hágase desear. Osorio, en cambio, obsesivo, enamorado por años de la dirección técnica de la selección, ha sido desintenso, como dicen ahora las mujeres, tanto que se ha vuelto un tóxico con el tema, se quiere imponer a la brava, y hasta gratis. Antes de que llegara Carlos Queiroz a reemplazar a Pekerman, Osorio gritó que ya era el elegido, pues contaba con el respaldo del siempre influyente y poderoso segundo vicepresidente de la Federación de Fútbol, Álvaro González. Pero, en su afán, cantó su propia carta, que González tenía bajo la manga, y se tiró la mano. Ahora, cuando rueda está en su hora más oscura, y la selección se agarra con las uñas, al filo del precipicio de la eliminación del Mundial, Osorio abre sus alas, planea sobre el equipo moribundo, y se le tira en picada, se regala sin ninguna pena. Puede que Osorio sepa mucho de fútbol, quizás sabe demasiado tanto que se haga feo. Se lo imaginan en las ruedas de prensa, después de los partidos contra Perú, Ecuador o Paraguay, quejándose porque se le defendieron, le quemaron tiempo y no lo dejaron hacer goles ni ganar, ese ridículo lo ha hecho cada vez que ha perdido con América. Se olvidó que en el 2018, la México que dirigió en el Mundial, le ganó a Alemania 1 por 0, jugando como Perú, Ecuador y Paraguay, lo hicieron contra Colombia, como Cortulúa venció a su América, y desató su crítica santa. Bien, Osorio no gana nada hace 7 años, ni en Sao Paulo, Nacional y América, ni en las selecciones de México y Paraguay, hoy no está para hacer DT de Colombia, ni regalado, hoy no, y quizá mañana tampoco, así sale campeón con América, y entonces, sí denuncia, como también le contó a Céspedes. ¿Cómo le parece esta columna de Meluc? Que tiene el fundamento, pues de una persona, que ha conversado con Osorio, y aquí a Osorio le ha dicho, si quiere, díganlo. Se ofrece a la selección a dirigir, se ofreció a dirigir dos partidos gratis, y un año, si es el caso, a dirigirla completamente gratis. Estando rueda en el cargo. Terrible eso, ¿no, líder? Y a todo eso, ¿qué dirá Tulio? Pero es que Tulio fue quien puso la, o dio la cuota inicial en su momento. Cuando luego de la última presentación de Colombia, manifestó públicamente que América no tenía inconveniente en facilitarlo si la federación lo necesitaba o lo solicitaba. ¿Es decir, Tulio, en el momento grave que tiene Colombia, quiere utilizar ese momento para salirse de un problema en América? No sé si ese es el objetivo. ¿Qué pasó, Pío? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Quiero aprovechar al líder, usted un segundo, porque era el tema que iba a tocar, después del frente a frente, pero aprovecharlo al líder. Hombre, líder, buenas tardes. Usted que está en Bogotá, que es la capital de Colombia, que es tan influyente, yo le pido, por favor, que usted mueva los tentáculos que tenga que mover para que ellos no lo lleven allá, nunca, jamás. Yo no quiero ver esa selección llena de Kevin Andrade y una cantidad de cuentos que él tiene y de cosas raras. Yo no quiero ver, tal vez, a Montero jugando de centro delantero. Así es que, por favor, yo le pido al señor que no le suelten la selección por nada del mundo. Haga lo que tenga que hacer líder por el bien de los colombianos, pero no vaya a dejar jamás que el señor toque la selección colombiana. Puede ser el amor de él, y puede ser su obsesión, pero que sea en su cabeza. El señor, la selección colombiana no quisiera verlo jamás en mi vida. Y menos con el antecedente. Es que el antecedente es muy bravo. No, yo creo que... ¿Ah? ¿Cómo así? Me parece que nadie tiene que hacerle oposición a Osorio, él solo se ha hecho oposición. A través de esta declaración... Yo creo que... que automáticamente se cierra la puerta, ¿no? No. Es una verdadera lástima, ¿no? Que un técnico, que en su momento gozó de tanto prestigio, hoy por hoy, y se tan desprestigiado, al extremo de ser calificado como un regalado, como un cajonero, como un desleal, y caben todos los calificativos que le quieran agregar. ¿Cómo va a ser, hombre, que estando un colega, un con nacional, como rueda, va a lanzar, va a ofrecerse gratuitamente para dirigir ese par de partidos, y también a comprometerse a trabajar un año gratis, si es el caso. Entonces, ¿será por eso, líder, que cada rueda de prensa en vez de hablar de su equipo habla más del fútbol nacional que de otra cosa, ¿no? Diciendo lo que debe cambiarse, lo que debe operar en nuestro fútbol, la idea que se debe tener, el método de trabajo y tal. Debería por eso. No encuentro otra razón, pues. Sí. Es muy duro cuando uno tenía un buen concepto, porque yo tenía un buen concepto de él. Tengo que decirlo, yo tenía un buen concepto de Juan Carlos Osorio. Pero después de que pasa el tiempo, uno encontrar que los mexicanos tenían razón de todo lo que decía Antonio Osorio. Eso es muy duro. ¿Hubo Sánchez? ¿O no? Es que ya se olvidó. ¿Hubo Sánchez dio palo? Bueno, Hugo Sánchez le da palo a todo lo que no sea él. Y no sé cómo escapó él con campaña tan mala como la que hizo en la Selección de México. Es de esos excelentes jugadores que después no dirigen ni el tránsito. Pero pues lo de Osorio sí me parece que él ha mancillado su nombre. Claro que lo ha mancillado. Ahora, ahora, ese cuento de que no cobro me recuerda aquí el mismo cuento cuando hablábamos de la América. Que el tema no era plata. Que el tema no era plata. Y cuando la cosa no se dio, entonces el tema sí es plata. Porque hasta el propio Tulio lo ha planteado. Indemnización. Entonces, ¿cómo es el cuento? A ver, ¿cómo es el cuento? Sí. Y la otra, ¿no? Que le lanza al señor Céspedes. Que es la fuente que tiene Gabriel Melú para su columna. Y Melú es un hombre serio. Y si no fuera así no lo escribiría en un diario tan importante como es el tiempo. Y es que él espera únicamente salir campeón con América para irse de América. Pues con este fútbol que está jugando la América se va a quedar un tiempo largo. Y no es para que la hinchada lo sepa. Porque de esa forma cierra Melú la columna. Que solo espera salir campeón con América para irse. Pues con este fútbol que hace América, viejo. No sé cuántos años va a estar en América. Terrible, terrible lo de Osorio. No le miro ni siquiera la campaña. Sino su actitud, su postura, su deslealtad con un colega, con un compatriota. Con un compatriota, hermano. Un hombre que despierta afecto a los demás técnicos, ¿no? Yo en cada partido que juega América de lo caro de visita, el técnico contrario sea quien sea, pasa al Banco de la América a saludarlo, a demostrarle un respeto, una admiración. Pero viejo, él solito está encargando. ¿No? 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 De autodestruirse, diría yo, ¿no? Los Osorio para mí es una autodestrucción. No sé qué opinas, Lidia. No, no, hace rato, hace rato que él está, que él está en ese plan y es una pena, lo digo, porque Osorio era un técnico con buena imagen en el país, de ser un técnico trabajador, con resultados, con carrera internacional y tal, pero hermano, él ha destruido toda esa imagen, es una pena. Sí. La destruyó desde el punto de vista deportivo y luego desde sus comportamientos, ¿no? Y cuando uno escucha, puedes hablar con esa prepotencia, uno tiene que preguntar, bueno, y Osorio, contame, pues, Osorio, ¿a quién le estás ganando para hablar con tanta prepotencia? Entonces un hombre tan exaltado, tan reconocido, tan valorado, va a terminar como un loquito de la guerra para el común de la gente. Como algún día, me perdona su memoria, terminó Marroquín, un hombre tan versante. No, pero Marroquín nunca tuvo esos comportamientos. Sí, pero para la gente terminó como un loquito de la guerra. Sí. Si no me engaño, con Víctor una pasó algo parecido, también para la gente terminó como un loquito de la guerra, sin haber alcanzado los niveles de prestigio que alcanzó el señor Osorio. Alcanzó niveles de prestigio muy interesantes. Pero es una pena que una persona tan exaltada termine ahora pues hombre tan manoseada, ¿no? Porque pues este es producto del manoseo del señor Osorio por sus actitudes, por su comportamiento, por sus declaraciones. Y ahora esto yo creo que fue la gota que rebosó el vaso. Para mí es terrible eso, terrible, terrible. Sí, yo por eso te digo y la posición de América, ¿cuál es o la? No así, yo estoy ofreciéndome a la vecina porque está muy atractiva la vecina. Entonces, en mi caso, mi mujer, ¿qué me dirá? Ahora dirán que Meluc es mentiroso, ¿no? O que quiere desestabilizar el América porque en eso termina todo. Líder, le deseo un buen almuerzo. Mañana será otro día. Bueno, si Dios quiere, vamos a ver mañana esto, cómo sigue pintando. Hombre, dos cositas para finalizar. La primera, mi saludo a la América por sus 95 años. La América de hoy no es la América de siempre, ¿no? La América ha tenido varias etapas. Una etapa, la etapa de la Mechita, ayer hablamos con Gilberto Cuero, luego la América de los 80, y ahora esta situación que está viviendo es que América, puede ser la América que tuvo que vivir la B y tal, pero es la América, 95 años de la América, eso no puede pasarse por alto. Y lo segundo, algo que Marisol debe estar feliz y que nosotros no hemos tocado acá, pero que vamos a escuchar más adelante seguramente, el triunfo de Nairo Quintana, ¿no? En el Tour de la Provencia, que me parece muy importante para el ciclismo colombiano. Sí, pero pues, también le voy a plantear a Marisol, ¿no? Ya cargarle, porque se ganó el Tour de la Provencia por segunda vez, cargarle, pues es que va a ser el ganador del Tour de Francia y me parece un peso que no tiene por qué llevar a esta altura de la vida de Nairo Quintana. Sí. Porque eso es lo que se desprende de todo y lo leí en periódicos y se lo he escuchado a colegas. Es decir, he ganado un segundo plano y ahora con haberse ganado el Tour de la Provencia entonces la gran oportunidad y el gran momento para que en Nairo se gane el Tour de Francia. de pronto se lo gana en el mundo estamos pero quienes saben de esto verdaderamente como la traga de Marisol el señor contador dijo en su momento ¿por qué es el líder líder? dijo en su momento el Tour que tenía que ganarse en Nairo fue el primero que compitió la primera vez que compitió ese era el Tour para ganárselo o miento Marisol más bueno líder buen almuerzo mío Millán mira Millán apunta apunta Harold M. Perea uno sí Don Marino Rafa yo quiero trabajar con ustedes por un año gratis qué bueno como nos gusta como nos gusta a nosotros bye bye chao